hola amigos de arte en tus manos espero que todos se encuentren muy bien hoy les voy a enseñar a elaborar este molino con un vaso de 32 onzas de estos vasos desechables de refresco y con materiales muy fáciles de conseguir se los voy a enseñar a hacer de una forma fácil para que ustedes lo puedan elaborar en sus casas y puedan decorar así sus velenes espero que este proyecto les agrade es un molino otro modelo ya en el canal hay un molino que elabore en una ocasión pasada pueden visitar la lista de reproducción y ahí está si quieren ver ese otro modelo pero acá les presento este nuevo así que espero que les agrade y los invito a que me acompañen hasta el final de este vídeo bueno amigos estos son los materiales con los que vamos a elaborar este molino voy a utilizar un vaso de refresco de 32 onzas estos son los vasos que nos dan en el cine cuando vamos a cine y pedimos de pronto algún refresco y pedimos uno grande es este de 32 onzas yo lo estoy reciclando precisamente para reutilizar este cartón vamos a usar cartón para hacer una base también vamos a hacer un una base interna del molino que es tomar el tamaño de la parte interna para reforzar lo listo entonces éste entra aquí en el vaso la base pues ya en la descripción les dejo los moldes de estas piezas entonces ahí queda el tamaño para que hagan esto son 22 piezas y a una de ellas le cortamos le sacamos una forma sin las dos piezas son iguales tenemos otra base para el techo esta base es de 9 centímetros un círculo de 9 centímetros que va a quedar aquí arriba para quedar acá arriba y también está para el techo vamos a sacar dos piezas en cartulina en un cartón delgado un círculo de una circunferencia de 13.5 hasta otra de 4.5 ahorita les explico esto para qué es voy a utilizar algo de palitos de paleta voy a usar este palo jumbo para hacer las aspas del molino los palitos los consigo en almacenes de dólares tiene es un palo gigante tiene 20 centímetros de largo y también vamos a utilizar algo de icopor de estos recipientes donde vienen alimentos vamos a reutilizar algo de este material y entonces ahora lo que vamos a hacer es comenzar a ensamblar estas piezas bueno amigos entonces para comenzar a armar el molino entonces ya les mostré que tenemos la base interna las bases principales más el techo esta pieza para armar el techo y al vaso entonces lo que vamos a hacer es hacerle una puerta una ventana y otras ventanitas más pequeñas no entonces ya acá las tengo hechas miren en esta posición la puerta en estas medidas la ventana tiene esta medida entonces lo que hacemos trazamos una línea aquí para hacerla que nos quede consecutivo listo aquí en la parte de arriba le hice un agujero que atraviesa porque ahí vamos a colocar el eje de las aspas del molino entonces sencillamente lo que hacemos es si el vaso que ustedes tienen es así de esta manera y es aquí recto entonces igual forma hacen el agujerito lo atraviesa y que el que así esto ya después miramos entonces la medida del eje entonces lo hice aquí coincidiendo con esta con esta parte está entonces teniendo esto así aquí a los lados le corte otras dos ventanitas más o menos de un centímetro por centímetro y con esto entonces ya vamos a comenzar a armar pues miren que esta base la vamos a sacar esta base no tiene una medida exacta no porque no sé si el vaso que ustedes utilicen sea del mismo diámetro de acá entonces lo que ustedes hacen es tener en cuenta el orificio la circunferencia y lo hacen un poquito menos para que él entre listo para que quede así lo vamos a pegar y ahora entonces lo que voy a hacer es mirar estas dos piezas bueno amigos ya después de haber pegado entonces la base ahora entonces lo que vamos a hacer es utilizar el hico por reciclado de estos contenedores y vamos a cortarlo por ejemplo entramos así donde esté plano aquí y aquí en estas partes en la que en estas partes así con la base y de ahí vamos a sacar estas piezas entonces que voy a hacer de tres pedazos voy a sacar con la pieza que sale de la puerta entonces voy a tomar la medida la voy a marcar sobre esta pieza y voy a cortar 3 sacando la forma de la puerta y esto esto lo vamos a unir para darle profundidad allí al proyecto listo entonces estas piezas las voy a unir con silicona así esto ya después de tenerlas unidas así entonces le voy a pegar esta acá si ustedes quieren que se vea allá en el interior pues entonces no le pegan la última pieza yo la voy a poner así listo entonces voy a hacer esta pieza así voy a hacer con la ventana voy a cortar tres piezas también desde esta vamos a pegar dos y la tercera la vamos a dejar suelta ahorita ya les muestro que vamos a hacer listo entonces pegamos dos dejamos una suelta y de estas ventanitas también vamos a cortar dos o sea una pieza con el agujero con el orificio y del mismo tamaño y le pegamos otra por detrás les vamos a hacer la de los dos lados listo entonces voy a unir estas piezas y continuamos bueno aquí entonces ya unir las piezas miren le damos profundidad le damos un grosor a esto miren acá a estas dos piezas las pegué y ahora voy a tomar un poco de tela de anjeo o mosquitero o ustedes pueden también utilizar de pronto un tubo alguna maldita que tengan la cortamos que queden en diagonal los agujeritos y ésta pues la vamos a cortar de acuerdo a la medida no de acá entonces lo voy a pegar y después de pegarla entonces le pegó la otra pieza acá listo para que nos quede la ventana con una maldita esta maldita después la vamos a pintar listo entonces simplemente aplicando la silicona pegamos todo bueno miren cómo queda entonces debe quedar así y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo en la parte interna ya ahí como les mencioné anteriormente aplicamos la silicona y pegamos tenemos cuidado de no vamos a quemar y ubicamos la pieza que nos quede bien alineada en la parte que las estamos pegando esto entonces pero esta ventana luego la puerta y pegó las dos piezas de acá de estos de estas ventanitas bueno amigos aquí entonces miren como ya le pegué estas piezas si bien quedan aquí bien y ahora lo que voy a hacer es tomar ya la base interna del molino vamos a aplicar silicona aquí en el contorno y después vamos a presionar para que entre y que fija ya bueno amigos entonces aquí ya pegué esta parte verificamos que quede bien alineado y acá esta parte pues nos fijamos también que no vaya a quedar ninguna parte despegada que todo quede bien fijo cuando lo estamos pegando hacemos bien la presión y todo queda bien pegadito listo ahora vamos a trabajar en el techo es para el techo tengo este círculo que se lo hicimos con cartulina puede ser con cartulina un cartón delgado y acá estas medidas que ustedes ven pues este el diámetro del círculo que es de 13.5 y aquí vamos a hacer un corte al centro justo al centro del círculo hacemos este corte citó y desde este desde esta punta hacia acá lo que hacemos es que medimos 10.5 marcamos 10.5 aquí hacemos una pequeña marquita ya sabemos que hasta ahí hasta esa marquita es donde vamos a hacer el cono listo vamos a llegar miren hasta aquí hasta ahí es donde vamos a llegar para que nos quede así y de pronto ahorita que lo peguemos y nos queda algo salido lo podemos cortar es para eso listo y acá en este círculo pequeño hacemos lo mismo es de 45 4.5 hacemos el corte a la mitad pero entonces este lo vamos a dejar un poquito más abierto ya después de que hagamos este es aquí para este círculo si quieren podemos cortar entonces ya tenemos la marca que es aquí lo podemos dejar un poquito más hacia acá si ustedes quieren sino entonces lo que hacemos es tomar toda la pieza y aplicarle digamos pegamento en aquí donde va a ir donde va la línea vamos a aplicar por acá para que esto cuando se fije que quede bien pegado y lo que hacemos es que una parte la complementamos con silicona caliente para que nos pegue rápido con cuidado aquí hacemos lo que les dije llegamos hasta allí no importa que se nos unte porque esto ya después lo vamos a cubrir esto miren aquí entonces vamos a hacer presión para que quede bien pegadito entonces ahora lo que podemos hacer de pronto si queremos ponerle un trozo de cinta acá para que él se sostenga esto y miren la la silicona entonces nos da la fijación adicional rápida y este pedacito que queda aquí sobrando lo que hacemos que ahorita con la tijera lo cortamos bueno entonces aquí ya quedó este lo hice de la misma manera simplemente colocándolo aquí que más o menos me también el mismo ancho listo y acá entonces ya ahora lo que vamos a hacer es tomar palito de paleta y vamos a cortar pedazos delgados o sea un palito lo vamos a partir más o menos en 44 tiritas listo por ahora así el largo del palito no importa y lo que vamos a hacer es que lo vamos a pegar les vamos a pegar estas piezas así lo que queda sobrando lo vamos a partir entonces aquí si quieren lo podemos pegar con pegamento blanco o con silicona ya ustedes deciden bien pegarlo entonces voy a pegar acá voy a hacer una cruz primero voy a pegar acá y así y acá y acá esto les vamos a hacer primero una cruz bueno amigos aquí ya pegué un palito pero se me estaba olvidando un paso que era poner primero la base listo entonces la base del techo aquí vamos a aplicar silicona acá en este contorno acá en este borde citó por la parte de abajo y colocamos así hacemos la presión para que quede bien pegado miren amigos aquí entonces ya le pegué así en cruz que nos quede bien distribuido y ahora tomamos otros cuatro palitos y los vamos a pegar en el centro de cada uno de estos espacios esto aquí como pueden ver pues ya cortamos los palitos los dejamos que quede más o menos a casi a ras puede ser a ras vamos el palito esto y ya que continuó entonces pegando esto bueno aquí ya termine de pegar los palitos miren entonces le aplique pegamento blanco en el centro y en los extremos le aplique silicona caliente listo entonces miren ya que así bien distribuido y ahora el que hicimos la pieza pequeña que hicimos la vamos a pegar aquí en esta parte ya para esto simplemente lo que hacemos es aplicar silicona caliente miren así en abundancia y simplemente lo vamos a poner allí esto es ya un terminado o un acabado del techo aquí en esta parte de arriba listo queda así acá tenemos en cuenta cuando lo vamos a pegar es que el agujero pues queda por debajo no que no nos vaya a quedar tapado por eso el techo a ras y acá entonces lo que vamos a hacer es simplemente aplicar silicona aquí en esta parte vamos a pegarlo preferiblemente les recomiendo a ver como la cámara aquí entonces lo vamos a pegar y vamos a procurar de que nos quede de pronto los palitos así hacia los lados o por darle un toco un toque estético si ustedes quieren si no en lo como digamos como lo puedan colocar allí diferente no importa que les quede diferente lo que sí es importante es que quede bien distribuido miren entonces fijarse que cuando lo vamos a pegar así entonces los que más o menos la misma distancia en todo el contorno eso sí es importante esto desde ustedes quieren pueden ubicarlo primero y después bueno ustedes se acomodan bien lo pueden marcar con el lápiz y allí entonces en ese más esa marca que hacen aplicar la silicona y ubicarlo justo aquí entonces les doy ese tipo bueno amigos aquí entonces ya terminamos de hacer todo este procedimiento pegamos todo ya queda listo el techo y ahora entonces vamos a pasar a el estuco a estucar les vamos a voy a utilizar dos tamaños de pincel uno grande y uno pequeño el grande pues para todas estas zonas que son más amplias y aquí el pequeño para la parte de las ventanas este esta partecita acá no no la vamos a no le vamos a aplicar estuco no a la malla pero aquí al borde citos y acá en la parte de la puerta acá incluso también lo podemos aplicar en toda esta parte aquí en estas ventanitas aquí tenemos tener en cuenta de dejar el orificio despejado no lo vamos a cubrir aquí en el tejado entonces vamos a aplicar en esta parte y los palitos los vamos a dejar descubiertos en la parte de arriba principalmente obvio les aplicamos estuco aquí en estas partes y esto también le vamos a aplicar esto aplicamos en todo el contorno solamente a lo que es el molino esta parte de acá es opcional si ustedes quieren en la base aplicar el estuco entonces también le pueden aplicar pero yo como siempre le voy a aplicar otro material bueno amigos entonces ya procedemos a aplicar el estuco bueno amigos aquí mientras yo estaba estucando se me vino una idea entonces quería mostrarles aquí tengo palitos miren palitos de los que me quedaron de pronto de los que sobraron de aquí entonces se me ocurrió utilizarlos y comencé a partir los en pequeños trozos acá los pueden ver y lo que voy a hacer es pegarle aquí en el contorno de la puerta y de la ventana para dar una forma como si estuvieran con como con ladrillos como hacen estos arcos entonces aquí en la parte de arriba y aquí en esta parte de acá aquí quería mostrarles que el techo lo estuqué normal como les mostré y acá en la parte de abajo también mira si nos queda algún agujero podemos aplicar silicona y para que quede más sea más fácil estucar listo entonces esto es lo que voy a hacer ahora pegar estas partes aquí bueno amigos aquí ya terminé de pegarle estas piecitas bien le da un toque decorativo adicional nos queda muy bien entonces ahora ya podemos continuar aplicando el estuco y estas partes esta parte de aquí la vamos a cubrir también con estuco listo amigos aquí entonces ya terminé de estucar todo el contorno acá en la parte de abajo bien por la parte de dentro de las ventanas como ya les había mostrado de la puerta listo entonces ahora como esto fue lo primero que es lo primero que debemos aplicar no empezar de arriba hacia abajo entonces esto ya está un poquito más seco y ahora lo que vamos a hacer es aplicar otra capa en esta parte vamos a tomar nuevamente estuco y uno por uno vamos a volver a aplicarle así teniendo cuidado nuevamente de no untar los palitos para hacerle un tallado tallado sencillo bueno aquí entonces ya terminé de aplicar en esta parte cita lo vamos a hacer en todas y este paso como les digo es para dar un detallado aquí pero esto es opcional no si ustedes lo quieren hacer para tomar un palito mondadientes y lo que voy a hacer es tratar de tallar como una especie de de tejado como en madera miren así voy a hacer de esta manera como si el techo estuviera hecho con tejas tejas de madera listo amigos entonces aquí ya terminé de hacer ese tallado miren cómo se ve simplemente toallando toallando con el palito y haciendo las formas así más rústico que es mucho mejor entonces lo hice acá y en esta partecita de acá arriba también y ahora si le vamos a secar el proyecto completamente de un día para otro bueno amigos mientras se seca el estuco que aplicamos en el molino entonces ahora vamos a trabajar en las aspas para las aspas entonces ya les había mostrado al principio que voy a usar de estos palos jumbo que se consiguen en estos almacenes de dólar los palos tienen un diámetro de 20 centímetros aquí les muestro el palo tiene un diámetro de 20 lo que vamos a hacer es medir la mitad buscar el centro y ahí en el centro vamos a hacer un agujero dos palos vamos a hacer lo mismo listo entonces buscamos el centro hacemos el agujero y vamos a hacer esta forma está por aquí la pueden ver es sencillo simplemente vamos a medir un centímetro de aquí hasta acá ahí vamos a trazar una línea y esta línea interna o sea la de acá acá teniendo en cuenta que tenga un centímetro de aquí de grosor entonces miren es de 8 centímetros y medio esto ya les voy a mostrar bien con las manos entonces de aquí acá son 8 centímetros y medio listo de aquí vamos a nuevamente a tomar de aquí hasta acá ya teniendo en cuenta más o menos esta distancia pero hacemos la marca a este lado son 10 centímetros y medio entonces nuevamente tomando la línea desde aquí hasta acá 10 centímetros y medio pero hacemos la marca a este lado esto hacemos lo mismo al otro lado un centímetro 8 centímetros y medio 10 centímetros y medio ya con estas marcas entonces lo que hacemos es trazar y unir allí le sacamos dos formas iguales ya después de tener esto así entonces lo que vamos a hacer es cortar la pieza entonces con un con un bisturí junta de lanza puede ser o el que ustedes tengan simplemente vamos a comenzar a hacer el corte lentamente para no ir a partir el palo entonces vamos haciendo el corte así y después vamos sacamos el corte de acá y hacemos lo mismo a este lado y acá y sacamos las dos piezas bueno después de haber cortado ya las dos piezas las tenemos así entonces nos vamos a fijar de ponerlas en la misma posición las dos listo miren con por ejemplo acá él como el palito tiene esta curva le estoy dejando esta curvita así para este lado que obviamente acá queda acá entonces este palito queda así no hay que tener en cuenta de no irlo a armar así sino los dos de la misma forma vamos a tomar estos palitos que corten estos palitos son de 8 centímetros de largo 4 palitos para cada una de las aspas y vamos a cortar 24 palitos delgaditos así como los que cortamos primero así delgados miren son de 3 centímetros de largo pues son 6 palitos para cada para cada aspa listo entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar estos 6 palitos vamos a tomar uno de estos vamos a ubicar aquí en frente ya la vamos a armar para acá también entonces miramos primero qué distancia necesitamos y vamos a ubicar estos palos así de esta manera que queden sobresalidos al lado y lado miren aquí vamos a dejar una distancia creo que es más o menos un centímetro bueno no importa no importa que sea exacto pero entonces cuando lo peguemos entonces quede sobresalido un poquito al lado y lado miren así entonces vamos a ubicar los palos así vamos a ubicar los palos donde van a quedar y ya después con pegamento blanco entonces vamos a pegarlos no es una medida exacta exacta pero más o menos distribuido listo miren así lo importante es que quede así que no se pase de acá que quede allí y que los palos queden un poquito sobresalidos como les digo listo entonces ya ponemos punto de pegamento en cada uno y armamos así cada aspa aquí y hacemos lo mismo a este lado y lo mismo con esta otra pieza bueno amigos entonces ya terminé de pegar los palitos así debe quedar entonces vamos a dejar que se fijen bien para después poderlos manipular mientras tanto podemos tomar otro palito más de estos jumbo y lo partimos en cinco pedazos cinco tiras así largas más o menos del mismo tamaño listo vamos a tomar uno o dos palitos de brocheta depende lo que necesitemos y cortamos 12 palitos de 2 centímetros de largo así listo y vamos a tener también un palito con que es para hacer el eje de las aspas este ya después lo cortamos y aparte de esto hacemos una puerta con el pedazo de cartón que salió cuando cortamos o sacamos la puerta entonces lo utilizamos como molde para hacer una puertica con palitos de paleta simplemente utilizamos el molde acá pegamos tres palitos así que dé el tamaño y le hacemos una Z invertida todo esto lo unimos con pegamento blanco o sea en una base colocamos los palitos con el molde y sacamos la forma la curva pegamos le pegamos estos palitos encima y dejamos secar muy bien listo esto es para tenerlo listo para cuando ya el estuco se haya secado entonces ya podemos después más adelante trabajar con estas piezas y ahora entonces es esperar a que seque esto y que se que también el estuco amigos aquí ya dejé pasar un día completo ya se ha secado muy bien el estuco y ahora vamos a comenzar a aplicar color pues primero voy a utilizar color negro para aplicarlo en el tejado miren en esta parte le vamos a dar una base de color negro y tratamos de que la parte principal de arriba del palito no se pinte listo lo hacemos así con cuidado con un pincel no tan grande entonces vamos a pintar vamos a pintar aquí todas estas partes sin aplicar encima de este palito y también vamos a aplicar pintura en esta parte aquí donde están estos arcos encima de la ventana y de la puerta que penetre principalmente por las ranuritas esto no es necesario pintarlo aquí perfecto concentrarnos en que penetre primero las ranuritas y hacemos esto acá también y terminamos el tejado como les dije bueno miren aquí entonces ya le aplique a estas partes y vamos a dejar ahí mientras tanto que se vaya secando voy a tomar un color champaña o un color crema y lo voy a aplicar aquí en el En esta parte de la ventana Vamos a realzar La mallita Entonces con este tono Simplemente lo pasamos y Realzamos ya para que se vea Esta parte, listo Bueno, aquí en estas partecitas se me olvidó También vamos a aplicar pintura negra En este fondo Se me estaba pasando en estas ventanitas Entonces aplico el color negro ahí y termino de hacerlo acá Bueno amigos, aquí entonces Ya terminé de pintar, miren Le pinté acá el fondo de la puerta que se me había pasado También las ventanitas Que les había dicho Los arcos, el techo, listo Aquí vamos a esperar que se seque un poquito más Y ahora vamos a trabajar Con la madera, con color Marrón oscuro Vamos a trabajar con Estas piezas de madera Que ya les habíamos anteriormente Acá está el palo Lo habíamos partido en cinco tiras Este palito que lo partimos en cinco Y acá tenemos las aspas En la puerta Los postecitos Bueno, entonces vamos a aplicar De este tono Color marrón Tomamos el pincel Descargamos un poquito Y por un lado Miren, así Descargando un poco Por un lado vamos a Aplicar la pintura Del borde hacia adentro Miren, así Ahorita vamos a partir el palito Un poquito Entonces lo vamos a hacer primero acá En estos dos lados Así Si quieren le dan la vuelta Si ustedes quieran Simplemente vamos a aplicarlo así Para que el pinte un poco En el centro Y se realcen más que todos los bordes Así De esta manera Entonces podemos pintar Ya las otras piezas también Como por ejemplo La puerta Utilizando la misma técnica Así De afuera Hacia adentro Después en la parte interna De pronto podemos pasar Alguna pincelada así Para oscurecer Pero no mucho Listo amigos Entonces así De esta manera Terminamos de Pintar todas las piezas Miren aquí Estos posecitos Todo importante Que los realcemos Así Se va a ver muy bien Y de paso pues Las cerdas De pronto van Tocando El resto Y le van dando Algo de color Y así Entonces queda Como un efecto Envejecido Y al final Que terminemos De pintar Entonces podemos Darle una pasada Acá más Por este borde Para que no nos quede Tan claro De esta misma forma Lo podemos hacer Con las aspas Del molino Miren acá Sobre todo Donde se ve más Unas sombritas Miren como se ve Listo Y así hacemos Con el molino Ya en todas sus partes Y terminamos De hacer esto Y estos postecitos Pequeños También los pintamos Bueno Aquí entonces Ya terminé De aplicar Esta pintura Así Miren como queda Por acá Por la parte de atrás También Este no hay necesidad De aplicar Por la parte de atrás Solamente por un lado Los palitos En todo el contorno La puertica Solamente por un lado Y este palo Que es el eje De las aspas Entonces lo vamos A dejar así Todavía no lo vamos A pintar Ya después Cuando coloquemos Las aspas Sabemos a qué distancia Lo vamos a cortar Y mientras tanto Entonces aquí Vamos a aplicar Pintura En esta parte Del techo Y simplemente Pues como Hicimos con el otro Con los otros palitos Pues Vamos a pasar La pintura Así No vamos a pintarlo Totalmente Sino que Sino que Vamos a hacer Lo mismo Listo Ya después Entonces pintamos Esta parte De acá Pero primero Hacemos Lo de estos palitos No queremos Que se cubra Totalmente El color natural Bueno Aquí entonces Ya pintamos Los palitos Listo Y ahora Entonces Continuamos Aplicando Ya en el resto En el resto Del tejado En contra Del tallado Para que se comience A realzar Lo que hicimos El techo Ahí viene En contra Del tallado Como les digo Y descargando El pincel Recuerden Siempre Descargar El pincel Para que no Tenga Tanta pintura Y así Entonces Vamos a Completar Todo el techo Listo Después de haber pintado Ya el tejado Vamos a tomar Los palitos Más largos Los que eran Cinco palitos Y los vamos a cortar De acuerdo A esta distancia A este tamaño Miren Para que quede aquí Para que No se ensamblen Bien acá Este vaso Tiene este bordecito Como pueden ver Entonces Hay que tener en cuenta Que encajen allí Listo Miren acá Entonces Son cinco palitos Los cuales vamos a ubicar Uno aquí Otro acá Entonces esta distancia Está entre la ventana Entre esta ventanita Y la puerta O esta parte De aquí adelante Entonces Lo podemos pegar así Miren Va a quedar así Más ancho En la parte de abajo Más angosto En la parte de arriba Entonces vamos a pegar Dos acá Vamos a pegar Otros dos A estos lados Miren acá Entonces vamos a pegar Uno aquí Otro en el otro lado Y un palito más Como son cinco Uno en el centro En la parte de atrás Si nos coincide Con el agujero Pues O le cortamos O lo ponemos Al ladito Miren Ya depende Si nos coincide Con el agujero Del eje Listo Lo ponemos Un poquito corrido O si quiere Le corto Entonces Lo vamos a pegar aquí Yo lo voy a hacer Con un poco De pegamento blanco Y en los extremos Le voy a aplicar Silicona caliente Para que fije Bueno miren como queda Entonces pegamos así Como les dije Dos de frente Pegamos el de la parte De atrás Y entre este espacio Pues dividimos Y pegamos el otro El que queda Miren Entonces Ya saben Primero los dos de frente El de atrás Y ahí Entonces entre esos Esto no es Necesita quedar exacto Unas medidas exactas Pero que quede Más o menos distribuido Ahora lo que voy a hacer Es tomar un tono Terracota Y con este color Descargamos Y vamos a pintar Esta parte de acá De los ladrillos Esto de acá Del arco Vamos a aplicarle Este tonito Para que Pues se vea Con variación De tonos Lo voy a hacer Así en sentido contrario Y lo vamos a hacer Acá también Listo Después de pintar Estos arcos Ahora lo que vamos a hacer Es tomar un tono Ocre Y vamos a Comenzar a dar Unas sombras Aplicamos en un pincel Descargamos bien Y vamos a comenzar A realzar Los bordes Pero entonces Ya de la ventana De la puerta Vamos a aplicar Así suavemente Aquí por este contorno También Miren así Vamos a dar Como unas sombras De este color Listo Esto lo vamos a hacer Acá En estos contornos Aquí Como les digo En la ventana En la puerta En estas ventanitas También Y aquí En esta parte Donde van Estas vigas O estos palitos Vamos a hacerlo así Hasta abajo Miren acá Vamos a Aplicar Y pasar El pincel Para hacer esta sombra En todas estas partes Y aquí en la parte de abajo Pues ahorita Le voy a hacer Algo en esta parte Pero si ustedes O sea Ahorita le voy a pegar Unas piedritas Aquí en todo el contorno Listo En toda la parte baja En el contorno Alrededor Pero si ustedes No quieren hacer Eso Entonces también Le pueden sombrear Esta parte Listo amigos Y así entonces Vamos a hacerlo En todo el contorno Del proyecto Con este color Y al final Cuando se seque bien Esta parte De pronto Le podemos pasar Unas cuantas pinceladitas Suaves Encima Miren amigos Como queda ya Con este sombreado Pues ya lo hicimos En todo esto En cada uno Y ahora Voy a aplicar Aquí en el tejado Un poco Descargando un poco El pincel Vamos a dar Unas cuantas pinceladas Así en diferentes puntos Así en diferentes puntos Miren así De pronto dando toques No queremos saturarlo Simplemente dar Unos cuantos Unas cuantas sombras Unas pinceladas Así en diferentes puntos Así en diferentes puntos Así simplemente le damos Unos cuantos toques Y ahí queda Variado el color Y acá en la parte De arriba también Miren acá Acá en este bordecito Lo podemos realzar Un poquito más Así ya Entonces no nos quedan Los colores Como tan Como tan planos Tan parejos Bueno amigos Termino de hacer acá Esto Y les muestro Cómo queda Bueno aquí Entonces ya pueden ver Ya terminé Ahora vamos a tomar Un poquito más Y vamos A pasarlo Por acá Por El bordecito Unas cuantas Punzaditas Así Para que quede De esta manera Listo Así nada más Y lo hacemos Aquí en la parte de abajo Bueno amigos Ya después de terminar Con la pintura Entonces ahora Le voy a pegar Las piedritas Aquí en este contorno En todo el contorno Del molino Este paso es opcional Si ustedes lo quieren hacer Si no Entonces lo dejan así Y ya continúan Con la base Pero entonces Yo voy a utilizar Pegamento blanco Si ustedes quieren También pueden utilizar Silicona caliente Ya va en gustos Entonces aquí Sencillamente Lo que voy a hacer Es pegar en todo el contorno Voy a pegarlo A esta altura Y acá La voy a poner piedritas Listo amigos Miren como queda Ya acá Con buen pegamento Aplicamos abundante pegamento Para colocar las piedritas Listo Después de haber pegado Le hice también Un camino Y vamos a dejar Que se seque bien El pegamento Para continuar Con esta parte Ahora vamos a Seguir aquí Con las aspas Y ahora Lo que vamos a hacer Es Estos palitos Ahorita los vamos a pegar Y la puerta también Pero las aspas Entonces lo que vamos a hacer Es ya Juntarlas Entonces miren Las tenemos así Igual Entonces lo que vamos a hacer Es montar una sobre la otra Formando una cruz Entonces lo que hacemos Es tomar Alinearla bien Con el agujero Y aplicamos pegamento Acá Aplicamos pegamento Lo pegamos Bueno amigos Entonces mientras esto se seca Aquí le puse unas pinzas Como por hacerle presión Para que quede más unido Vamos a dejarlo aquí Vamos a pegar Mientras tanto Acá a la puerta Y estos postecitos La puerta entonces Le vamos a aplicar La silicona aquí En este borde Si la van a poner A este lado Entonces en este borde Y un poquito acá abajo Para que La voy a poner Así que quede Un poco entreabierta Si ustedes la quieren Poner totalmente cerrada Entonces la ubican Cerrada Y los postecitos Son Un corte de doce Pero vamos a usar diez Porque son cinco espacios Entonces para que Nos quede más o menos Bien ubicado Voy a poner De a dos postes En cada espacio Miren Entonces vamos a pegar Dos postecitos Más o menos distribuidos Aquí Y así mismo Hacemos En los otros espacios Son cinco espacios Entonces son Dos postes Por cada uno Ya para esto Pues simplemente Lo que vamos a hacer Es aplicar La silicona Y Así de esta manera Ya quedan pegados Fácil Rápido Miren acá Un detallito más Para darle Más realismo Listo Entonces voy a pegarlos Acá en el contorno Y la puerta Como les dije La voy a pegar así Entreabierta Bueno Así quedan Miren Los palitos En todo el contorno Pegué la puerta Así como les dije Un poco entreabierta Y esto ya está seco Mire ya se pegó bien Listo Las aspas Ya se pegaron bien El palito de brocheta Le apliqué pintura Hacía el mismo estilo De esta parte Entonces le aplicamos Que quede sobrando Ya al otro lado Después cortamos Donde sea la distancia Aquí en la punta Entonces tomé Un poco de cuerda De yute Y le envolví Le di tres vueltas Lo anudé Le hice dos nudos Y aparte de eso Pues le apliqué Pegamento blanco Así un poquito En el nudo En varias partes En la base también Para que no se mueva Y para que cuando Se seque el pegamento Pues el nudo No se desarme Listo Esto es un tope Que va a quedar En la parte de adelante De las aspas Cuando metamos El palito por acá Entonces Va a quedar así Listo Ya en la parte de atrás Cuando lo introduzcamos Medimos Cortamos Y ya queda allí Perfecto Por ahora Esto lo hacemos de último Ahora lo que vamos a hacer O lo que voy a hacer Es tomar un poco de vegetación Le voy a pegar así En diferentes puntos Vegetación Y después le voy a aplicar Esta arena artificial Listo Ya entonces Con silicona caliente Lo que vamos a hacer Es simplemente Aplicar silicona E ir poniendo Vegetación Ustedes si quieren Pueden conseguir De pronto Césped O plantas artificiales Anticas miniatura Así para poner En diferentes partes Ya esto le da un poquito Más de color A nuestro proyecto El verde Le da un poquito Más de color Porque la arena Pues es un tono claro Entonces para que haya Un contraste Voy a terminar De pegar así Plantas en diferentes puntos Y después aplico la arena ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos Aquí ya se ha secado Un poco más La base La arena Que le apliqué como quedó así con estas plantas y ahora vamos a colocar las aspas entonces para las aspas ya habíamos pegado entonces introduje esto y aplique pegamento para que quede fijo y ahora entonces simplemente lo vamos a introducir y simplemente lo que vamos a hacer es buscar la distancia a la cual vamos a cortar aquí lo podemos dejar separado del techo por ahí un centímetro y medio si ustedes miran donde lo quieren dejar y lo vamos a que quede así cruzado listo bueno ya al final cuando queramos dejarlo listo y acá voy a dejar por ahí unos dos centímetros o incluso si ustedes quieren pues prender un poquito más cortico pero yo voy a dejar unos dos centímetros que queda ahí igualmente esto no se va a quedar viento y lo voy a dejar sin pegar o si algún día necesitamos cambiar las aspas de pronto se nos parte o algo entonces no vaya a quedar pegado sino que lo podemos retirar volver a hacer las aspas y volverlo introducir entonces por eso dejo dos centímetros aquí ahora para que de pronto no se nos vaya si lo damos muy a ras de pronto se nos hunde y se mueve ya con esta marca simplemente lo que hago es volver a sacar las aspas cortar y volver a introducir listo aquí ya queda cortado y queda listo nuestro molino ahí queda perfecto para decorar nuestros belenes es un proyecto fácil de elaborar si ustedes ven siguiendo los pasos aquí que nosotros les enseñamos utilizando un vaso reciclado y materiales muy fáciles de conseguir bueno amigos un abrazo fuerte para todos recuerden suscribirse a las personas que no lo han hecho pueden regalarnos su like si les ha agradado este proyecto si nos pueden ayudar compartiendo este vídeo en sus redes sociales es excelente para que más personas conozcan nuestro trabajo y así podamos seguir compartiendo más proyectos para ustedes muchas gracias como siempre un abrazo nuevamente para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal arte en tus sueños